Gracias por continuar con nosotros. Como mencionábamos en el bloque anterior, protestas se viven en Bienvenido de Mano Guayabo y nuestra compañera Maxi Manzueta está en directo para darnos los detalles. Buenos días Maxi, adelante. Muchísimas gracias y muy buenos días y desde tempranas horas de este miércoles decenas de personas aquí en Bienvenido en el municipio Santo Domingo Oeste protestan por el arreglo de sus calles. Con el incendio de neumáticos y lanzando escombros a las calles, los comunitarios se manifestaron. Nosotros declaramos la comunidad de Bienvenido, la declaramos incomunicada y pueden venir aquí, queremos que vean porque no estamos hablando por hablar, estamos hablando con ellos. Mientras no nos arreglen la calle, esto solamente es un inicio, un inicio de la cosa. Al síndico Francisco Peña no ha ignorado, por esa razón es que hoy hay muchas personas que están en esta manifestación, hay muchos padres de familia que no están trabajando y por esa razón es que está esa manifestación así. Y no nos arreglan la escuela, que los niños están yendo a pie para todo nuevo, una escuela prestada, ahí no se va a votar por la elección y bienvenido se va a dar respeto, ahí no hay voto por la elección, porque si para votar la escuela está buena, tiene que estar buena también para los niños, no la arreglan y no hay voto. Un contingente policial y militar fue llevado al lugar, los cuales fueron recibidos a pedradas y botellas. Los manifestantes aseguran que si no se resuelve el problema se mantendrá el conflicto. Nosotros tenemos más de tres años arrabalizados a través del transporte y por lo tanto hoy el pueblo se lanzó a la calle porque demasiado hemos esperado. Nosotros tenemos como medida que no levantaremos esto hasta que no vengan ellos con lo que es el equipo de trabajo para arreglar nuestras calles porque no somos animales. Ahí en la pared está mucha la calle mala, que no podemos pasar, mucho atraco, oíste, mucho atraco y queremos que esta calle y los tres y el presidente que nos dé algo mañana, que no dé así o no, porque si no esto sigue. Hasta este momento más de tres personas han sido detenidas por las autoridades por los disturbios causados en la zona. De mi parte es todo retorno contigo al set de noticias.